Fui el sábado pasado al entrenamiento, a Rafaela, muy lindo, aprendizajes nuevos, después se jugó un partido con el seleccionado de varones, estuvo muy lindo. Bueno, sos una jugadora de experiencia, pero siempre el hecho de formar parte de una selección genera nuevas expectativas, ¿no? Sí, totalmente, así que estamos preparados para el nuevo otro entrenamiento el fin de semana que viene y bueno, ya casi alistándonos para el Nacional. Bueno, tu nombre también y bueno, ¿qué te pareció este entrenamiento, esta concentración? Bueno, hola, mi nombre es Rocío Farnochi y nada, muy bueno, la verdad, para venir y disfrutar, aprender otras cosas, obviamente, y nada, lo esperado, más de lo que esperaba. Y preparándose un poco también para lo que va a ser el Nacional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Con expectativas? Sí, muchas y altas. Pero bueno, vamos a ver lo mejor. Bueno, en el caso suyo, también su nombre y bueno, ¿qué te ha parecido la posibilidad de integrar este seleccionado? Buenas noches, Julieta de Varas. Demasiado linda la práctica, lindo que te adapten rápido las chicas, nuevas amigas, nuevas compañeras. Muy lindo todo. Bueno, lógicamente que uno siempre tiene la ilusión de quedar y todo lo demás, que eso también es otro aliciente, pero conforme con lo que se vivió. Claro, sí, muy conforme. Bueno, en su caso, su nombre y también, ¿qué le ha parecido? Buenas noches, mi nombre es Abril. Sí, fue una práctica linda, aprendimos distintas cosas que no nos habíamos aprendido acá. Aprendimos mucho el tema de cómo posicionarse, cosas que nunca lo habíamos aprendido. Bastante, estoy conforme con lo que vimos. Y con ganas para quedarnos, ¿cierto? Sí, con muchas ganas, sí.